Gracias a todos. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias. Pues muchas gracias primero que nada a Seminis por invitarme a este importante evento. Quiero platicarles el día de hoy de lo que ya se está desarrollando en nuevas tecnologías en el sector agroalimentario para que tengamos un mejor panorama de lo que nos puede esperar en los siguientes años. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora estamos en la era de los sistemas ciberfísicos. Estamos hablando de lo que es la revolución industrial 4.0. Hay que recordar que la revolución industrial, la primera revolución industrial estaba basada precisamente en la producción mecánica y en aquel momento vino a revolucionar completamente la economía. Ya hemos pasado por otros tipos de revoluciones y ahorita estamos precisamente en un momento de la historia en la que los sistemas ciberfísicos van a empezar a suplantar completamente a todos los sistemas físicos. ¿Con qué nos referimos a esto? Por ejemplo, sus celulares, los celulares que traemos todos el día de hoy es un sistema físico. Todos esos van a ser reemplazados por sistemas ciberfísicos que van a ser implantados dentro de nuestro cuerpo. Y ya no va a ser necesario que podamos tener un celular a la mano. Las tecnologías 4.0 que son las que van a participar en toda esta modernización tienen que ver con los robots autónomos, la simulación, todo lo que tiene que ver con el internet de las cosas, la ciberseguridad, todo lo que utilizamos actualmente para almacenar información en la nube, las impresiones 3D, la realidad aumentada y la big data y la analítica. Esta parte va a ser muy importante sobre todo en el sector agrícola como vamos a ver más adelante. Y alrededor de todo esto lo que vemos es un desarrollo exponencial en el tema de la biotecnología, de la nanotecnología, de la genética y de la inteligencia artificial. ¿Cómo un sistema puede desarrollar de manera autónoma las mejores cosas que hacen los seres humanos? Actualmente, por ejemplo, hay sistemas y programas que aprenden por sí solos, sin necesidad que un sistema o que una persona los programe. Y eso es lo que se va a venir desarrollando hacia el futuro. Los principales retos del sector agroalimentario con esta cuarta revolución industrial están enfocados hacia la producción, la logística y la venta. Estos tres temas son los que se van a modificar drásticamente en los siguientes años. En la producción tenemos que adaptarnos a las necesidades del consumidor y eso lo vamos a hacer mediante el uso de la tecnología. Y en el consumo hay cambios drásticos en la conducta del consumidor motivados precisamente por estos cambios tecnológicos. Tal vez las cosas que platicamos que pueden suceder en el futuro nos pueden parecer increíbles, pero la realidad es que todo esto ya está funcionando y ya está sucediendo. Podemos ver aquí, por ejemplo, la revista Byte que se publicó en 1981 donde en la portada tenía un reloj que iba a ser como una microcomputadora en donde se le iba a insertar un microdisquete con un sistema operativo para que funcionara. En realidad, la realidad superió a lo que en ese momento se veía como una ficción. El Apple Watch que nació en el 2014 es una versión muy mejorada de esa idea que esas personas tenían en esos momentos cuando veían el futuro de este tipo de artefactos. Yo no les voy a platicar en estos momentos de cosas que vayan a suceder en el futuro. Todas las cosas que les voy a presentar el día de hoy son cosas que ya se desarrollaron, que ya están funcionando, que ya se están aplicando en alguna parte del mundo y que en los siguientes años lo que va a suceder es que se va a empezar a generalizar el uso de estas tecnologías. Con la automatización, la automatización y el uso de la robótica, la selección genómica, que es algo de lo que ustedes saben más que yo, hoy se ha vuelto más económica, sencilla y accesible, lo que nos va a ayudar a desarrollar más fácilmente nuevas variedades que tengan una mayor vida de anaquel, incluso con combinación de sabores y con enriquecimiento en vitaminas, que eso ya se está haciendo en algunas variedades, por ejemplo, de maíz. La tecnología también lleva a que grandes transnacionales, como por ejemplo Walmart, se preocupen por lo que va a suceder con la producción agrícola en el futuro, porque ellos tienen que buscar la forma en la cual garantizar su suministro hacia sus tiendas. Y un problema que estamos viendo en la actualidad por cuestiones de contaminación o por cuestiones de cambio climático es la caída en la población de abejas a nivel mundial. Y Walmart se está adelantando a este tema y acaba de patentar hace tres meses un robot abeja para la polinización de cultivos agrícolas. Se están adelantando precisamente al problema que se vislumbra hacia el futuro. También hay diversos ejemplos de la aplicación de la robótica en campo, los cuales están muy enfocados a la parte de la producción que más requiere mano de obra, que es la cosecha. Y aquí vemos algunos ejemplos de cosecha de pimientos, de cosecha de lechugas, de calabazas, de coles, que se están desarrollando en otras partes del mundo y que lo que va a suceder en los siguientes años es que eso simplemente se va a generalizar en su uso para poderse aplicar básicamente en cualquier cultivo y en cualquier parte del mundo. El Big Data y el Macroanálisis es una herramienta que va a ser indispensable en el futuro. Actualmente, las empresas agrícolas que son más innovadoras han dado el paso para sustituir el papel por sistemas digitales. Y todas las bitácoras del campo las están llevando en iPads o en sistemas de digitalización. Sin embargo, no es solamente lo más importante en la Cuarta Revolución Industrial es poder obtener toda esa información, hacer un análisis general, no realizado por nosotros, sino por un sistema inteligente, que se puedan desarrollar grandes bases de datos para poder obtener resultados con los cuales predecir lo que puede suceder en nuestro campo. De esta forma, por ejemplo, en el tema de inocuidad, si tuviéramos información suficiente, podemos predecir brotes de contaminación dentro de nuestra propia empresa y de esta forma tomar mejores decisiones, hacer acciones correctivas y enfocar recursos de mejor manera. Y esto ya existe actualmente. NSF ha desarrollado un modelo que se llama SMART, que está ahorita enfocado a la venta al detalle y en donde se está utilizando precisamente para analizar todos los procesos que se desarrollan en un restaurante o en una tienda de autoservicios y poder predecir dónde va a haber una falla de inocuidad y de esa forma actuar antes de que suceda. El Big Data tiene un lema muy importante, que donde tengamos información suficiente y ordenada, podemos predecir con confianza razonable resultados futuros. Actualmente, este tipo de sistemas de predicción ya lo podemos ver en nuestros teléfonos. Cuando entramos al Google Maps y ponemos una ruta, el Google Maps en ese momento está captando información de muchos usuarios y podemos ver si adelante de donde nosotros nos dirigimos hay un embotellamiento o hay un retraso para poder llegar a nuestro destino. No hay ninguna persona detrás de ese sistema analizando esa información. Es una computadora que está almacenando los datos y está generando predicciones de tráfico. Imagínense aplicar eso al campo. Eso es lo que viene en el futuro. Y por ejemplo, cuando hablamos de tecnología de realidad aumentada, hablamos de, por ejemplo, de un sistema que está desarrollando Google, que es el ODGR7, que son unos lentes que se utilizan con un campo de visión completo y con el cual se pueden hacer auditorías remotas. La empresa auditora con la que ustedes trabajan, en lugar de mandarles a una auditora, les va a mandar unos lentes, como estos que ya patentó Google. Y ustedes mismos van a revisar sus instalaciones, las cuales van a ser observadas por un auditor en tiempo real. Y va a estar haciendo su checklist y les va a poder decir si pasaron o no una auditoría. Con eso vamos a ahorrar tiempos, vamos a ahorrar dinero, vamos a ahorrar viáticos y se van a aprovechar mejor los recursos de los auditores de las empresas con las que trabajamos. Y eso nos va a beneficiar a todos. Esto también se va a poder utilizar para el desarrollo de sistemas de capacitación, en donde cualquier expositor de cualquier parte del mundo va a poder enlazarse al mismo tiempo con muchas personas como si estuvieran realmente en ese lugar. Pero no solamente en esta parte se ha estado evolucionando y se ha estado desarrollando tecnología, también se ha estado desarrollando tecnología importante en el transporte. Actualmente, una empresa que se ha... 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 empezó a utilizar el vehículo Tipot que ha sido desarrollado por Enride. es un vehículo completamente eléctrico que es autónomo hasta por 200 kilómetros y que es capaz de movilizar 20 toneladas o hasta 15 pallets de productos. Nadie va conduciendo ese camión. Es completamente autónomo. Se le traza una ruta y el vehículo va y entrega el producto a los diferentes centros de distribución que tiene este supermercado y con esto se evitan algunos otros problemas. Pero la tecnología no solamente va a venir a modificar la forma en la que producimos, la forma en la que comercializamos, sino que viene a modificar drásticamente la forma en la que se comporta el consumidor y entendiendo estos cambios en la conducta es como vamos a poder actuar dentro de nuestras empresas para poder adaptarnos a las necesidades del mercado. No debemos de subestimar el poder del consumidor. Ellos tienen la capacidad de cambiar a la industria de la noche a la mañana. El consumidor actualmente está buscando siete cosas. Ahorrar tiempo, por lo cual le está buscando siempre productos de conveniencia. ¿Cuáles son los productos de conveniencia? Aquellos que les ahorren tiempo y dinero, que no requieran picar, que no requieran lavar. Todo el producto ya semiprocesado, semipreparado, eso es lo que va a venir en el futuro. Le preocupa la salud porque busca va a haber un incremento cada vez más en las exigencias de inocuidad, no de no solo de las autoridades como ya lo hay ahorita, sino también de los consumidores, porque estamos ante un consumidor más informado. Y por supuesto también los orgánicos van a empezar a crecer más de lo que están creciendo en estos momentos. pero también le importa también le importa a ver también le importa el aspecto físico, la calidad, la frescura, el color, el tamaño. Y dependiendo del nicho de mercado al que se esté buscando, son los atributos que van cambiando conforme a las necesidades de cada consumidor. Pero además el consumidor está buscando personalización, está buscando que se atiendan sus propias necesidades muy individuales y eso ha dado pie a la hipersegmentación del mercado. ahorita ya no se consume el tomate en forma como commodity en los supermercados. Hay muchas formas en las que se puede comprar tomate en el supermercado. Se puede comprar a granel, se puede comprar en en van rives, en bolsas, se puede comprar en clamsher, se pueden comprar amarillos, se pueden comprar verdes. Hay una multitud de diferenciación de presentaciones porque precisamente el agricultor ahora busca cómo atender esa hipersegmentación. Una hipersegmentación que los compradores y los distribuidores han detectado y ellos son los que generan esa demanda al propio productor. Y así es como define el productor qué es sembrar. Dependiendo de lo que el mercado necesite. El consumidor busca diversificación, busca el poder comprar productos étnicos, exóticos, regionales y poder tener una disponibilidad todo el año. si probaron alguna fruta exótica que la trajeron del sur de África y la están vendiendo ahora en Estados Unidos, el consumidor la prueba, la consume y le gusta y la va a querer seguir encontrando todo el año. pero además el desarrollo y el crecimiento de los programas de cocina en internet también ha dado pie a que esa diversidad se busque porque ahora las personas quieren poder preparar los alimentos y las recetas que se hacen famosas en internet pero para eso requieren esos ingredientes específicos y los buscan y ahora el supermercado busca cómo satisfacer esa demanda. Pero además el consumidor también busca privacidad, busca tener una mayor protección de sus datos tanto de consumo como de pago y precisamente busca una comodidad. Compras en línea, entregas en casa y otra vez vemos cómo el consumidor lo que busca es ahorrar tiempo. Está dispuesto a pagar más pero siempre y cuando le represente menos tiempo menos tiempo de compra menos tiempo de preparación de sus productos. Como productores y los que son compradores y distribuidores nos enfrentamos a un consumidor que la tecnología ha llevado a tener una menor lealtad porque ahora puede utilizar canales mixtos de compra. Ya no solamente es ir al tianguis o ir al supermercado. Ahora puede comprar en línea. Ahora puede ordenar directamente a su casa pagar con su tarjeta de crédito sin ningún problema. Y ahora ya no le importa ya no le es fiel a un negocio en particular le es fiel a sus necesidades. Si el negocio que él que si el negocio que él al que él busca normalmente no tiene el producto que él tiene se va a otro. Ya no hay la misma lealtad y además hay una gran influencia de las redes sociales. Va a haber una mayor cuantificación de la alimentación todo se va a medir. la gente va a traer un medidor de calorías un medidor de gluten con lo cual se va a llevar una contabilidad más estricta de lo que consumimos. Y las tendencias empiezan a cambiar rápidamente. Lo que hoy es trending topic mañana ya no lo es y entonces como productores como comercializadores continuamente vamos a tener que estar innovando para mantener de nuestro lado al consumidor. Y va a haber muchas tecnologías que le van a ayudar al consumidor a cambiar la forma en la que compran sus productos. La visualización de alta resolución va a permitir que los consumidores puedan llevar dispositivos como lentes o teléfonos que tengan sensores y espectrómetros para poder medir la frescura de un producto y poder medir su nivel de contaminación directamente en el supermercado. Herramientas multisensoriales que determinen olores, sabores e incluso alérgenos para aquellos que tienen algún problema de alergias. Va a crecer muchísimo el consumo pasivo. ¿Qué significa? Que cada quien va a tener en su casa un refrigerador inteligente o una alacena inteligente que va a determinar si se está acabando un producto que es de uso frecuente por nosotros. Automáticamente cuando ese producto se esté terminando va a ser un pedido a la tienda, lo va a cargar a nuestra tarjeta de crédito y el producto va a llegar a nuestra casa. A eso se le denomina el consumo pasivo porque nosotros ya no estamos actuando para poder comprar. Es una máquina la que está tomando las decisiones por nosotros de acuerdo a lo que la máquina misma haya determinado que son nuestras propias necesidades. Pero incluso va a haber productos que van a llegar a tal grado de personalización porque va a haber un mayor flujo de información de los consumidores para que quienes nos vendan nos puedan ofrecer productos incluso para atender perfiles genéticos. Si tenemos tendencias a diabetes pues nos van a ofrecer ciertos tipos de productos. Si tenemos problemas de ataques al corazón o se prevé que podamos tener un problema de ataque al corazón nos van a ofrecer ciertos productos para poder atender esas necesidades específicas. Va a haber tours virtuales como lo que veíamos con el ODG de Google visitas a centros de producción y distribución no como los que vemos actualmente en algunas páginas de internet sino en donde realmente mediante realidad aumentada vas a poder cualquier consumidor de cualquier parte del mundo si ustedes le dan acceso va a poder ver su campo su empaque como si estuvieran ahí y eso le va a dar otra otra visión al consumidor de lo que se está haciendo ya hablábamos de los electrodomésticos inteligentes que van a estar conectados entre sí intercambiando información y compras inmediatas desde cualquier parte del mundo las 24 horas los 7 días del año walmart está implementando robots verificadores en tiendas de estados unidos que es lo que hacen estos robots checan que los preces estén etiquetados correctamente que haya existencia de ese producto en los anaqueles cuantas veces hemos perdido tiempo en un supermercado queriendo saber cuánto cuesta un producto que no está etiquetado nos ha sucedido alguna vez estos robots están recorriendo todo el tiempo que esté abierto los supermercados de aquellos checando si algún producto está mal etiquetado actualmente walmart ya lo implementó en 127 tiendas de estados unidos y pretende llevar robots para el 2022 Amazon Go es otro ejemplo importante en la forma en la que está cambiando la manera de consumir es una tienda de conveniencia experimental que está en Seattle que tiene muchos menos empleados no hay filas para pagar las registradoras ustedes van recorren los anaqueles los estantes los pasillos juntan los productos que van a comprar y simplemente salen por la puerta estos sensores por donde pasan las personas registran los códigos de todos los productos que llevan y se los cargan automáticamente a su tarjeta de crédito Y te estás ahorrando muchísimo tiempo en colas en el supermercado. Pero además la tienda se está ahorrando mucho dinero en empleados. Foudini es una impresora 3D doméstica que utiliza ingredientes completamente frescos para producir comida casera. Y todo esto de una forma muy original. Cualquiera va a poder producir desde su casa la receta que más le llame la atención. Simplemente todo diseñado a través de un sistema computarizado mediante impresión de 3D. Actualmente fue lanzada ahora a principios del 2018 y en Francia se puede conseguir por 1.000 euros. Robomart es una tienda completamente autónoma. Que hay actualmente 20 vehículos de estos que están recorriendo las calles de Alemania. En la que ustedes hacen una solicitud de frutas y verduras. Porque lo que manejan es frutas y verduras. Y este robot automatizado va hasta tu casa. Se abren las puertas. Tú escoges el producto que quieres. Todos los productos están puestos en una balanza. Y dependiendo del peso que hayas recogido y del producto que hayas recogido. Te lo carga tu tarjeta de crédito. Se cierran las puertas. Y este vehículo va a buscar a otro cliente que ya le haya solicitado por internet que vaya a su casa. Estas son las formas de vender que se van a ir desarrollando en el futuro. Y como les decía al principio, no les estoy hablando de cosas que vayan a suceder. Porque si hablamos de cosas que pueden suceder dentro de 20 años, podemos inventar muchas cosas. Estas son cosas que ya están sucediendo actualmente. La empresa Makuta Amenity desarrolló una app para estimar el sabor y los nutrientes de las frutas y hortalizas. Pueden bajar esta aplicación. Está disponible solamente para iPhone. Mediante histogramas en base a luz, captadas en una fotografía, pueden determinar el sabor y los nutrientes de las frutas y hortalizas. Les toman una fotografía a un tomate, a un... Y determina qué cantidad de nutrientes puede tener. Y esto lo hace mediante histogramas en base a luz, capturados en la fotografía. Albert's es una start-up con sede en Bélgica, que trae otra forma innovadora de vender frutas y hortalizas a través de Smot-Its. Ustedes pueden hacer una orden desde su lugar. Estas están instaladas principalmente en edificios de oficinas. Desde su lugar de trabajo, hasta la oficina. Hacen una solicitud de un Smot-Its con la combinación de frutas y vegetales que ustedes gusten. Y cuando ustedes... Y lo programan para que esté listo a cierta hora. Ustedes llegan al lugar y va a salir el producto que ustedes hayan solicitado. No tiene azúcar añadida y se pueden hacer prácticamente cualquier receta de combinación de frutas y vegetales que se les pueda ocurrir. Y aquí vemos otro ejemplo de cómo grandes empresas que no tienen nada que ver con el sector agrícola se están involucrando en el sector de alimentos. IKEA, que como ustedes saben, es una empresa que se dedica a la fabricación de muebles. Ha desarrollado un programa, Lab Space 10, para poder crear comida rápida en base a frutas y vegetales como un suplemento de la carne. Esta hamburguesa, la carne de esta hamburguesa está hecha completamente de remolacha y de otras combinaciones de vegetales que le dan... Que la combinación sin sabores añadidos le da el toque a carne, a carne de res. Y esto es una alternativa para los veganos, que es un sector que está...